A ver qué pasa afuera. A ver, a ver cómo está. Nos vamos hacia afuera y vemos de la mano de nuestro conductor. A ver, si el director abre. Ah, ahí está. Ahí está. A ver. ¿Cómo anda Diego? Buen mediodía. Hola Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hernán, Andrea, buen mediodía. Aquí estamos con cielo cubierto. Bueno, ahora en este momento no llueve, no está lloviendo, pero bueno, el cielo quedó cubierto. Amenazante. Y aquí estamos en esta hora del mediodía nosotros, en la comisaría local, porque bueno, no ha pasado nada. No lo llamamos a declarar por nada, por la duda, ¿no? No, no, no. Nos estuvimos dialogando con el subcomisario, con el Manuel Carrizo, simplemente para ponernos al día. Pasaron cosas, pero bueno, venimos de varios días sin contacto con la comisaría local, por un motivo u otro. Pero bueno, el comisario hoy nos ha recibido y nos hemos puesto al día con todas las novedades, antes de partir hacia San Francisco, donde bueno, allí venía el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba y había un acto previsto. Bueno, nos atendió aquí en la comisaría local y, como decíamos, hablamos de los últimos hechos ocurridos aquí en la ciudad. Exacto. Aparte, bueno, el comisario también está con muchas actividades, no solo aquí en Brickman, como acabas de decir, que tuvo que viajar. Tuvo que viajar a Jujuy también por esta camioneta que se recuperó, o sea, que está viajando y con el tiempo contado, ¿no? Como para atender no solo, obviamente, a la parte de los medios, pero sí para atender todos los temas que corresponden a la comisaría. Sí, sí, este fue uno de los hechos destacados, ¿no? Tuvo que realizar un viaje a Jujuy porque apareció una camioneta que había sido sustraída en noviembre pasado, del año pasado, en un control policial, apareció allí en la provincia de Jujuy. Entonces, bueno, tuvo que apersonarse en nombre de la comisaría local para proceder a retirar el vehículo y traerlo nuevamente hacia aquí, hacia la ciudad, para reponérselo a su propietario. Y, bueno, entre otros temas también, que lo hablamos esta mañana con Germán, con Ivana, la preocupación por los menores que a altas horas de la noche cometen delitos, sustracciones, agresiones a propiedades, a viviendas. Entonces, bueno, es un pedido que tomó nota también la comisaría local y estuvo reunido con Sereno, con integrantes de la patrulla municipal, como para entre todos colaborar y, bueno, lograr esclarecer los hechos que ocurren, sobre todo en horas de la noche. Sí, es cierto. Aunque me comentaba algún integrante de la comisión cooperadora, que son de gran ayuda y utilizan muchísimo el tema de las cámaras de biovigilancia, que tiene Brinkman, una red montada muy interesante. También hay lugares que, si se quiere llamar lugares ciegos de la ciudad, donde ahí se iba a pedir la colaboración justamente a las instituciones, a los serenos, como para que puedan aportar algún dato donde no tienen ojos, para decirlo de una manera elegante, digital, digamos, ¿no? Sí, 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 obviamente. Se pide la colaboración tanto de la tecnología como del recurso humano y también se apela a la denuncia anónima que pueden hacer los vecinos. De hecho, nos contaba fuera de cámara el subcomisario, anoche acudieron a SEVER, un llamado al 911, porque, bueno, había chicos con motocicletas haciendo ruidos, allí se procedió, se llegaron los policías y procedieron a la detención de estos chicos y las motos que no tenían medidas de seguridad. Bueno, como decimos, gracias a un llamado anónimo de vecinos. Todo colabora y ayuda para que sigamos manteniendo la tranquilidad que tenemos aquí en nuestros pueblos. Qué bueno que lo trajiste a colación, porque el 911 es un sistema que, si se quiere, dentro de todo nuevo, se comenzó a utilizar el año pasado, pero, bueno, comprueba que funciona también y esa es otra de las herramientas que tiene también la gente para denunciar. Sí, sí, el 101 también sigue funcionando, pero, bueno, ahora se unifica todo en el 911, es un pedido de seguridad a nivel nacional, entonces, internacional incluso, pero, bueno, todas las líneas funcionan y trata la comisaría de llegar a todos los hechos. Bueno, ya escuchamos a Carrizo, quiero preguntarte nada más, ¿te dijo algo, lo comenta en la nota, sobre si va a haber algún operativo especial para el domingo, para el Superclásico? Sí, bueno, también hablamos del Superclásico, Superclásico para nosotros, ¿no, Aní? Sí, 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 obviamente está previsto, incluso en algún segmento de la nota, se mostraba muy contento por tener un nuevo personal aquí en la ciudad, ya instalado un nuevo oficial, así que es un recurso humano más que se suma a los que ya tiene la comisaría local. Bueno, Diego, buen fin de semana, que descanse lo que puede y, bueno, nos estaremos encontrando con C1 el lunes. Gracias, Diego. Perfecto, hasta el lunes. Nos quedamos con Carrizo. Tuvimos la sustracción de varias motocicletas que fueron levantadas de la vía pública, 6 en total durante el fin de semana y parte de la semana esta que está en curso. Se logró el recupero de las 6, por suerte, 2 en la localidad de Porteña, 4 acá en la ciudad, las otras 4 cerca de la zona rural, parte en el cementerio y parte del camino al basural. Después tuvimos dos hechos de robos en zona rural, en uno se sustrajo una batería, un tractor, se está trabajando al respecto con la investigación. En otro se sustrajeron 20 tirantes de una tapera, las cuales fueron recuperadas mediante allanamiento en la localidad de Cota Gaita. Ahí estaban en poder de un hombre de 41 años de edad, quien fue puesto a disposición de la justicia y el secuestro de todos los elementos ahí mencionados. Después tuvimos actuaciones iniciadas por un disparo de arma de fuego contra un equino, acá en el fondo de la ciudad, por calle Brasil. Se realizó una tarea investigativa, bueno, en pos de eso se realizó un allanamiento, acá por calle Falucho, y cual arrojó el resultado negativo. Bueno, también continuamos con la tarea investigativa al respecto. Después tuvimos, bueno, el fin de semana, el día domingo pasado, un hecho de violencia familiar que terminó con una femenina detenida, una joven de 19 años de mortero, que terminó imputada por los delitos de resistencia de autoridad, ya que hubo un forcejeo ahí con el personal actuante, lesiones leves calificadas, violación de domicilio y lesiones leves. Ya está en libertad la femenina. Después tuvimos también la prevención de dos jóvenes por una riña en la vía pública, en frente del YPF, y por la tarde tuvimos la prevención de un menor que ocasionó un daño en un domicilio, rompió el vidrio de una puerta. Eso por calle Los Piemontes, es de acá de la ciudad. Después, bueno, lo más reciente que tuvimos, en el día de ayer, se realizaron tres allanamientos. Uno relaciona un hecho de unos robos en una obra de unas herramientas, en la cual se logró el recupero de dos de las mismas. Después, otro allanamiento en relación a un hecho de robo en un local de refrigeración, también el fin de semana pasado. Bueno, ahí el primero fue con resultado negativo, y el segundo fue positivo con el secuestro de nueve plantas de cannabis activa, lo cual se dio a intervención del personal del FPA, quien realizó el procedimiento respectivo, y se dio participación en la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. También, bueno, anoche tuvimos en Sever, hay dos procedimientos por el artículo 111, el secuestro de dos motocicletas que carecieron de medidas de seguridad y falta de documentación de los conductores. Después, bueno, fuera de eso, tuvimos el viaje de la comisión a Jujuy, que trasladamos a la camioneta que había sido sustraída en la zona rural de Sever, el día 16 de noviembre del 21, un hombre de 61 años había denunciado un hecho de robo en el domicilio. Bueno, la misma apareció en la capital de Jujuy, en un control de rutina, en la cual estaba en poder de un hombre de 71 años. Ya hicimos la comisión, el día martes viajamos, anoche, por la madrugada, estuvimos de regreso. ¿La camioneta estaba íntegra? Completa, le faltaba el auxilio, nada más. Estaba en completo, una camioneta de último modelo. Después tuvimos, bueno, el fin de semana pasado, el día viernes, una capacitación con personal municipal, en la cual estuvimos presentes con el secretario de gobierno, con Alexis Aleso, en la cual coordinamos pautas de trabajo con todos los inspectores municipales y los serenos que hay en distintos puestos de la ciudad, quienes por lo general terminan siendo nuestros ojos, ¿no? Claro, ¿cómo están trabajando? ¿Conforme con el trabajo en conjunto con la municipalidad? Sí, 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 es un trabajo constante, siempre tratamos de ir mejorando, de coordinar algunos detalles para tener en cuenta, que la información de ellos no sea precisa, que es lo que necesitamos nosotros muchas veces para intervenir inmediatamente. Después, bueno, otra cosa para comentarles, tenemos ahí un personal nuevo, tenemos a todos sumando un recurso humano a la dependencia, de la Dirección General Departamental Norte, nos ha sido asignado un oficial ayudante nuevo de la última promoción, los que regresaron en diciembre próximo, es el oficial ayudante Abdoni Lucio, ya lo tenemos acá prestando servicio a nuestra comisaría y alojado acá en la ciudad. Perfecto. ¿Los últimos hechos de robo de motocicletas se encontraron todas? Sí, 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 por suerte hemos recuperado las seis. ¿Eso gracias a los testigos, a cámaras? ¿Cómo han sido esas investigaciones? En parte a testigos que han llamado, que han visto motocicletas abandonadas, y otras con personal que realizaba patrullaje y rastrillaje por distintas zonas de la ciudad. ¿Está notando, comisario, que hay mucho movimiento nocturno, sobre todo de menores? ¿Vemos por los últimos hechos los robos? Sí, la mayoría son menores, no es tanto el movimiento, sino que son pocos y son menores, eso es lo que está llamando la atención. Hemos estado realizando operativos de saturación desde el día lunes hasta la fecha, todas las noches, y no hemos tenido ninguna novedad después de ese tipo. ¿Estarían identificados? ¿Son los mismos? ¿Las familias saben? ¿Están notificados? En dos de los hechos de la sustracción de motocicleta, tenemos identificados tres menores, los cuales estamos trabajando al respecto, y sí, los padres de dos de ellos ya tienen conocimiento. ¿Algo más para agregarte? Eso sería todo hasta el momento. ¿Está concurriendo el acto a San Francisco en la mañana? Me estoy yendo a un acto a San Francisco. Sí, vamos a participar allá con la jefatura de San Francisco, un acto de entrega de móviles de seguridad ciudadana para la ciudad. ¿Algún recurso, algo que esté pedido para esta comisaría de Brimón? Sí, constantemente pedimos recursos materiales, bueno, en los humanos siempre está vigente el pedido, eso a medida que van agresando personal de las dos escuelas, tanto las de sus oficiales como las de oficiales, y bueno, siempre está el pedido y la gestión para seguir sumando eso, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, detalló entonces toda la información allí, como lo decía Diego, el comisario de Manuel Carrizo, antes de viajar, ahora en este momento está en el acto allí en San Francisco, así que antes de viajar, dialogó entonces con nuestro móvil Diego Domínguez. Muy bien.